¿Qué es la monólogos? Cambiamos de tercio, nos vamos a los monólogos, porque no sé si estáis todos en la silla moviendo a ver si intentáis hacer lo que tira. He intentado y no hay nada que hacer, chicos. Bueno, vamos con dos monólogos. Vamos a empezar con cosas de la vida y los dejo con nuestro compañero Manel. Adelante, Manel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Universidad? Sí, hola. Buenos días. Sí, mire, yo soy un estudiante de primer curso. Exactamente. Miriam, ¿viste que preguntarles si el jueves tendrá lugar la segunda parte de la prueba de Humanidades? Sí. Y también si están los resultados en la primera parte que hice la semana pasada. Sí, me he hecho. Fantástico, perfecto. Puedo consultarlo entonces en la web. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo? ¿Perdone? Ah, me dice que debo, para consultar la web, debo hacer el pago de la llave. Debo pagar una llave para consultar y entrar en el campus. Pero, oiga, ¿y la matrícula no pagué? Ah, me dice que la llave del campus virtual es independiente del precio de la matrícula. Ah, menuda topadura de pelo. Pero, ¿en qué república van a nena viven ustedes? Ah, soy yo el reclutado, el borde. Ah, no, claro, soy yo el que debo tener respeto. No, claro, sí, muy bien, no, si soy yo el que no entiendo las cosas. Claro, muy bien. Oiga, mire, deberían indicar a la gloria del estudiante que la número matriculada en la asignatura de los diálogos de Platón no será evaluada por su nivel de conocimiento de estos, sino que no será en función de las horas que pierda trabajando gratis y haciendo favores personales al catedrático. Porque esto, sí, también me pasó, ¿saben? ¿Cómo? Ah, claro, no, si la llave de la estudiante no debería pagar más, claro, claro, como que no cobran nada. El estudiante debería de sofrir. ¿Cómo se le ha estafado con el dinero de la matrícula que paga? Oiga, perdón, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué me dice? Oiga, escúcheme, por favor. Ah, me dice que, me recuerda que las faltas de respeto son penalizadas por la comisión de disciplina, claro, y que estoy presentando los papeles. Oiga, no, claro, si soy yo el que pago el respeto. Oiga, por favor, escúcheme. Oiga, ladrones, tacaño. Quien, de Jean Paul Sartre. Ana, la hija de un comerciante de quesos, quiere ser actriz Kim, un prestigioso actor inglés, aclamado en los teatros londineses del siglo XIX le contesta reflexionando sobre el oficio de actor con la voluntad, niña, se puede conseguir la luna, que después de todo, no es más que un trozo de queso en el cielo pero no puede una convertirse en actriz ¿Cree usted que hace falta trabajar bien? ¿Trabajo bien yo? ¿Tengo yo voluntad? Si es actor, como si es príncipe de nacimiento, y en eso nada tiene que ver la voluntad No se trabaja en el teatro para ganarse la vida, se trabaja para mentir para mentirse a sí mismo, para ser lo que no se puede ser y porque está uno harto de ser lo que se es representa uno para no conocerse, porque se conoce uno demasiado se hacen papeles de héroe, y porque realmente uno es cobarde papeles de santo, porque es uno malvado se representa porque es un embustero de nacimiento porque se ama la verdad y al mismo tiempo se la pede le representa uno porque si no le presentara, él lo que sería hacer papeles cuando soy yo, cuando estoy, o no estoy haciendo un papel hay un solo momento que deje de hacer un papel mire usted y ahora, niña vete con tus quesos y a contar tus monedas de oro y déjanos a nosotros, los actores jugar y divertirnos contando nuestras monedas de cartón aplausos 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 aplausos